¿Quieres amontar las oportunidades de tu futuro laboral? En Palma Activa hemos creado el programa Activa tu Potencial. Con él podrás realizar tu búsqueda de trabajo de manera colaborativa. Te prepararás para los nuevos retos del mercado laboral. Mejorarás tus competencias profesionales y abrirás nuevas perspectivas para tu inserción laboral. Todo ello con el asesoramiento de nuestra proactiva, empática, comprometida, humana y entusiasta, Lola Romillo. He tenido la suerte de poder colaborar con Palma Activa y así lo considero una suerte, en proyectos similares de empleabilidad. Y el porciento de inserción ha sido extraordinariamente alto. Pero incluso, algo más allá del tema de encontrar trabajo, que en sí mismo es una meta importante, estamos convencidos que todas las competencias que ellos entrenan, como por ejemplo su gestión emocional, que es algo en lo que trabajamos, los va a acompañar durante toda su vida. Y sabemos que será importante. Las plazas son limitadas. Apúntate entre el 17 y el 31 de agosto. Más información la tienes en nuestra web palmactiva.com